¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, ha anunciado un nuevo Minecraft, se llamará Minecraft Story Mode y no se ha desarrollado por Mojang, sino por Telltale Games Ya sabéis que, bueno, son conocidos por desarrollar títulos, podríamos decir, pues aventuras gráficas Ya sabéis que, bueno, entre sus creaciones más destacadas podemos encontrar The Walking Dead Y, bueno, el juego de tronos también acaba de salir y demás Y, bueno, ya sabéis que, bueno, pues sus... ¿Cómo decirlo? Su estilo de desarrollar los juegos, pues, es básicamente, pues, tomando como referencia la narrativa Que sea algo bastante importante, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, este nuevo Minecraft, este Minecraft Story Mode No se va a aparecer, o me imagino, por ahora no se sabe nada el juego Pero me imagino que va a ir por ahí, ¿no? Que será algo parecido al juego de Walking Dead y demás Que no va a ser nada así de exploración y todo esto Básicamente se va a centrar en una historia que veremos ahora a ver cómo la plantean Y poco más Se sabe que se lanzará en formatos episodicos en 2015 Y que saldrá para todas las plataformas Con todas las plataformas me refiero a Equipos 360, Playstation 3, Equipos One, Playstation 4 PS Vita, PC, Mac, iOS y Android Y, como digo, pues eso Una sorpresa bastante grande esta, ¿no? Esa no es de un nuevo Minecraft y además con la historia como referente Pues va a molar bastante, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver a ver qué tal A ver qué se inventan y demás Qué historia meten Y cómo la meten Y, bueno, veremos a ver Por ahora no hay más detalles A ver si sale un trailer pronto O un gameplay o algo por el estilo Y nada, veremos a ver Pero esperaros una aventura gráfica Que nadie se espere que va a ser un juego de exploración y demás Que igual la hay Pero no de la forma como la conocemos en Minecraft Probablemente Así que, bueno, solamente queda esperar Y poco más Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo Y en cuanto tengamos unos detalles Pues ya lo tenemos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao